Creo que tenemos que saludar y reconocer el esfuerzo que han hecho el Magisterio para poder desarrollar esta medida de lucha. Es cierto que ya hay algunos atisbos de solución, por lo menos el interés que ha mostrado desde el gobierno central, el ministro de Educación, en la medida que se puedan satisfacer de una u otra forma las expectativas, las demandas de los profesores. Básicamente es el pago de la deuda social, o mínimamente que se incrementen sus remuneraciones. Yo creo que ha servido de bien y sobre todo también hay que destacar, creo que el espíritu unitario que han tenido los profesores, dejando de lado ya muchas diferencias de tipo político, ideológico, creo que lo que hay que rescatar es este esfuerzo de unidad que han hecho. ¿Y ahora qué se viene? ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, tenemos que preocuparnos en los temas regionales. Hay un tema que nos preocupa de sobremanera, el tema del hospital Antonio Lorena. Nosotros desde la federación hemos planteado una propuesta, inclusive de que se haga cargo el Ministerio de Salud, el gobierno central de la culminación de este hospital, porque dada la negligencia, la incapacidad prácticamente de los funcionarios del gobierno regional, la única salida que daríamos es de que se haga cargo. ¿Y qué está este pedido? Bueno, sí, ya se ha enviado al propio presidente de la república un documento, vamos a reforzar este porque ya también se están integrando los trabajadores del hospital Lorena, el cuerpo médico, entonces vamos a ratificar el pedido que está haciendo la federación. ¿Y el gremio laboral, esta última resolución que salió de la Corte Suprema, el tema de poder recortar suelos? Bueno, sí, ha preocupado a los trabajadores, a las organizaciones, el hecho de que se pretenda, pues, a través de esta sentencia de la Corte Suprema, se esté abriendo las puertas para que se cometa un abuso por parte de los empleadores, que sobre texto de una crisis empresarial estarían rebajando los sueldos a los trabajadores. Pero yo creo que ya se ha hecho un análisis bastante de esta sentencia y nosotros consideramos que no tiene el carácter de vinculante, o sea, creo que el peligro ya ha pasado, pero de todas maneras eso nos obliga también a estar atentos porque no vaya a ser de que tomando en cuenta esta sentencia se pretenda nuevamente en otra oportunidad vulnerar el derecho de los trabajadores. ¡Gracias!